Hola a todos hijos del Averno y Derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft a la supervivencia chunga Al fin, en el décimo episodio Y como recordaréis, en el último episodio encontramos una Netherford después de darnos un ligero bañito de lava Y este es a nuestro amigo el Ghast, el Ghast cabrón Y nos dimos un pequeño rodeo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Tuvimos que hacer un poquito de lateraling y demás Y al final llegamos y encontramos esta Netherford que realmente no está muy lejos Porque apenas, ¿cuánto pueden ser? 300 bloques o por ahí Así que no estaba bastante lejos la verdad Hoy lo que vamos a hacer antes de investigar esto es hacer en, ¿cómo puedo decirlo? El transporte rápido por arriba para llegar cuanto antes al portal Es decir, migrar o... El transporte para arriba y ya está Y me doy cuenta de que estoy en una altura bastante complicada Porque... Hostia Es bastante complicado llegar hasta ahí arriba Me da un poco de respeto Vamos por aquí Y la voy a hacer desde aquí Aunque ya tengo aquí una escala improvisada O sea, vamos a hacerlo de aquí Y además estoy escuchando un Ghast y ya sabré lo que significa eso Probables baños de lava Exactamente Pero bueno, no pasa nada Vamos ahí con cuidado Esta vez no voy a cometer el mismo error que cometí la última vez Espero Porque yo soy mucho de comentar errores a la bestia Vale, ya estoy pegando el cabezón Vamos a hacer el mismo método No vamos a marear ni un ápice de lo que estaba haciendo en su momento Me pregunto yo al final ¿Qué cara debería tener la... Luego lava? Eso es realmente bueno No creo que me caiga un chorrazo de lava aquí Así que con cuidadito Seguimos subiendo La verdad es que esto no se lo ha visto hacer a mucha gente Esto de picar hacia arriba en el nube es un poquito arreglado Arriba, arriba Altura Ya estamos cerca de la bedrock La verdad es que no quiero hacerlo así Porque cerca de la bedrock casi no se generan bichos Ya que casi no hay aire Tampoco se genera lava porque casi no hay espacio Es realmente cómodo Haciendo túnel de dos Realmente va rapidísimo Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo En qué coordenadas estaba el portal Sí, voy a colocar ahí una pala Por supuesto También muy habilidoso La verdad es que no estoy oyendo lava Así que yo creo que estaremos cerca de la bedrock Un par de alturas más que yo, eh Un par de alturas más Y ya estamos Y de esta forma voy a hacer Más que nada Quiero hacerlo ahora Porque como llevo encima el pico de diamante Y alguna cosita importante Tal como hago una magma cream En la glowstone por ejemplo Algo que la hemos conseguido Y también llevo el equipo encantado Y demás Pues bueno Eso sí lo voy a llevar Pero sobre todo el pico de diamante No quiero perderme Ya hemos llegado Esta es la altura De tres Un, dos, tres ¿No? Ah, perfecto Entonces Ahí Hasta ahí Me coloco aquí la antorcha Para indicar que es aquí Y la bajada No sé cómo lo haré A lo mejor lo hago desde aquí Sí, ¿no? Porque creo que subí por aquí Ah, y no me acuerdo Eso lo hago luego Vale, ahora lo que tengo que hacer Es romper picos Y al modo de romper picos Tengo que mirar ¿Dónde están las coordenadas de esto? Vamos a ver Vamos a ver Abro mi bloc de notas Portal del Nether 1737 17 para allá Sifteamos Vaya, sé que hay algún bujero Nunca se sabe Yo aquí he muerto por nada No me preguntéis cómo es posible 300 bloques, eh Bueno, la verdad es que son menos Ares, no lo que he quitado Además, lo que pasa También conseguimos un Netherrack Que me viene bien Para hacer construcciones Aunque lo podría coger Los Netherbracks y tal Pero bueno Todo lo que encontremos Hay que aprovecharlo Además Lo quiero hacer de toda altura Porque así puedo ir más Mucho, mucho más rápido Mira, ¿ves? Un agujero No sabía yo Estas bolsas de aire Que se producen aquí No sé por qué Estas cuevas de Techamen Como le llamo yo Morranetos Son Son morranas Sigo yendo al ghast De antes Por todo el puto camino Bueno, me voy a coger aquí el cuarzo Porque no me voy a volver a cogerlo No tengo opción Ah, no Sí, tengo ¿Tengo que coger el cuarzo? Coño Déjame el cuarzo, tío Tío El cuarzo, tío No, es bueno No había visto antes Sabía que era una lava ¿Ves? No está Una bolsa de aire que hay por aquí Más reales esto Unas generaciones Por aquí Pues nada En vez de usar el pico Voy a tener que usar la La neda Vale Estoy fino con las construcciones Joder Joder Vamos allá Vamos allá Se da un poco moñazo Pero esto hay que hacerlo ¿En serio? Joder, macho Ah, bueno Me llevo el cuarzo Vale Primero hago la plataforma Hasta aquí Y ahora voy subiendo Y bajando Ya está Aquí tengo todo igual Para no confundirme Esta bolsa de aire Picar, picar Me he dado cuenta Porque he llevado Bastantes picos, ¿no? Es más Tengo la sensación De que no me va a llegar Porque apenas Se ha avanzado nada Ya he roto otro pico Se debería poder hacer Un pico de neda Vamos a ver Para estos casos De emergencia ¿Cuántos picos? Me voy a quedar Uno y el de diamante Uy Voy a tener que tocar El de diamante Hijo de put Una balsa de lava Eso es lo que me molesta A mí Estamos en altura 118 ¿Por qué hay una balsa De lava? Venga Apágate Gracias Dios No me ha quedado rápido En la reacción No Ahí Ya está ¿Veis? Es un Puto cuadrado de lava Solamente Un cuadrado de lava Uno Y casi Me la lea parda Hostia Que latigazo ¿No? Vale Ya tenemos Un nether troll El nether troll Hay que tener cuidado Por eso Por eso estoy yendo A distancia Porque ya Me lo conozco Conozco bien Estos nether troles Que tengo yo por aquí El pico que tengo que falta Es eficiencia También Este es de Unbreaking Joder A pesar de ser Unbreaking Ni se nota Bueno Estamos llegando A 200 Hemos avanzado 100 metros 100 bloquetes Hemos roto Un pico Que arra No Esa es la Del El El De romperse A veces se pueden Ola otro Laticazo Madre mía Como estamos hoy Eh Voy a quitar el S Por favor no necesito Imagínate que me paso Jeje En fin Puede pasar También yo que tiene que Me traer más picos Bueno No pasa nada Tengo el diamante De paso está Aunque no me mola la idea Utilizarlo Bueno Que iba a estarlo ahí A lo bruto Pero bueno En este tipo de casos Ha sido bueno Que me equivocara Y no guardar El pico de diamante Entonces Tengo que hacerle más picos Si acaso No creo Bueno Si Si Claro Mejor hacerse picos Que no hacerse los Pues ahí estamos Avanzando Poco a poco Vamos con el menos Alganza Mejor del 100 Quedan 100 bloquetes Que más o menos No debería acercarme tanto Que me acuerdo De comer otra balsa de lava Poco a poco No Una balsa Un cuadrado de lava Vamos Tampoco es que fuera mucho Lo que hubiera ahí Vamos 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 Tampoco quiero cortar Porque ya veis Lo que puede ocurrir Y si muero Pues que quede grabado Para posterior Como aviso de Cuidado Si haces esto Ahí lava Ya vamos Allá Ya estamos llegando Estamos en el 17 Bueno pues ahí estamos Gastando el pico de amante Otra habilidad Un poco me gusta gastarlo En esto Pero bueno Se me pasa por Poco previso No Tampoco pensaba Que iba a estar Tan Bueno sabía que iba a estar Lejos Vamos a ver que iba a gastar Tanto los picos Hasta aquí Este es el 37 Ahora Si no me equivoco Un momentito De pausa Vamos a ver En el 37 El 37 O sea casi 100 bloques Es para allá Ahí Me lo como No sé si hacer aquí Luego vías o algo Para ir más rápido No sería una mala idea En algún sitio tendré que hacer vías Se dejan un montón de mierda Las zetas No las quiero No 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 las quiero Estamos llegando Ahora vamos a ir a puntito Llegar Vale 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 Menos 7 Menos 6 Vamos Ya estoy sintiendo El portal Bueno ya no Pero vale 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 Aquí Aquí No lo he puesto bien Es al revés Es en 17 X 37 Y Oh Dios mío Así que será Más para acá Hasta el 37 Ok Bueno Pues vamos a tener que hacer un par de vueltecitas más Bueno A ver no pasa nada Pero vamos A ver si hubiera quedado un poquito más alineado Ahí Y ahora sería por aquí El 17 37 No 37 17 Siempre pasa igual Ya me paso con la Stronghold Y eso que lo tengo apuntado Bueno Estoy mirando en el blog de notas Ahora Ahora le voy con el portal Eso estaba troleando O sea De toda la Tenía que chocar en el Ah Ah Dios mío Y encima Ha roto La calera Que agua Bueno Pues ya hemos llegado Ya hemos hecho El viajecito rápido Volvemos a nuestra casita Y voy a ir a recoger A guardar El pico diamante Me hago unos cuantos más de metal Tres o cuatro Tres Porque no hay otro que hacer Más la migra Bueno Antes de nada Voy a hacer una cosa En el cabo Esto ya no lo quiero para nada Para evitar Es aquí donde dice el portal Vamos a poder ver Lo hice con cubetes Se supone que es más rápido Pero al final Creo que hubiera sido mejor Picar auxiliana Hacemos la mansión Bien Casa Casa Hola casa Hola casa Hola Un poquito Que te abro la puerta Vamos a ver Voy a guardar aquí Las cosas del net Mira Pues mira Vamos a tener aquí Otra Wow No Ya no Hay Cosas del net Hay otro El cuarto Lo voy a guardar Estos son cosas del net Lo voy a guardar aquí Fuera Morro más comida Vale Escaleras Me voy a llevar más cuantas Me estoy no terminando Carabilla Para bajar Obsiliana Vale Sito Me tengo que hacer unos piquetes En un momento Empieza a faltarme El hierro Estamos bajando Del stack Voy a guardar Otro poquito más Vale Me voy a hacer Tres picos Tres picos de hierro Tengo Sobrado Uno Dos Y tres Vaya Vaya Con el hierro Bueno Pues habrá que hacer algo Con el hierro Bueno Por si acaso Me voy a llevar un poquito De piedra Por si necesito Hacerme un pico De emergencia La madera Me la llevo Por supuesto Voy a plantar esto En un momento Y la flint La flint La flint La flint No me acuerdo ¿Dónde iba la flint? ¿Ahora qué pienso? Bueno Es derribada de tierra Así que La gravilla Fuera Piedra Y los picos Me encantará Un momentico Y volvemos Voy a cortar Porque no La vuelta Pues Bueno La verdad Que no se tarda nada Así que Os vais a tener que Joder Os vais a tener que Tragarlo Por cierto Por cierto Por cierto No he hecho Si acabo Coger la mesa Enlantamiento A ver Bueno Ya lo habéis visto Antes Así que Un pico Otro Y otro Vamos a ver A su sitio Aquí Ahí Vámonos Ya está He hecho Todo lo que Tenía que hacer Y me he cogido Todo lo que tenía O necesitaba Bueno Cierra la puerta Dejamos Loquetes Por si acaso Quito aquí Esto Pongo Ah Vino Al final No he guardado La magma No ha pasado nada Tengo que hacer Una especie De habitáculo Para el portal Para que me quede bonito Hmm Quizá Quizá también Lo complete Vamos a ir Bueno Bueno Ya estamos aquí De nuevo Ahí Y ahora Y ahora nos Vamos Si le dais espacio Según Vais corriendo Vais más rápido No sé si gastáis más comida No sé si es verdad Pero Vais a todo hostia Para caminos Largos Y esto Con trap 2 O con hielo Buah Pasadlo hostia A ver Son 300 bloques Y ya No se tardan En serio Ah y la saturación De esta comida Es buenísima A pesar de estar ahí A salto Pelado Todos altos A ver Estamos en 300 ¿Cuánto hemos tardado? Nada Ya hemos llegado Tengo un entorcho ahí Ole Vale Ahora ¿Hacia dónde quiero Bajar la escalera? Voy a bajar por aquí Así que No hay Si le tengo que tomar Despacio No hay Con suma Voy colocando Un subido Si subo Con cuidadito Bajarás más rápido Que subo Eso es seguro Ya me llevo el pico Que mantengo No Encima lo compramos Por si acaso Ahí está Lo bajamos Dos y tres Y ahora bajamos Dos y tres Es que es Es que es troll Es que es troll Es que es troll El cabrón Es que el Hola A un corazón Que hijo de puta Que hijo de puta Ah no 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 te soltan No Un magma cream Es que es troll Es troll Es troll Y ya está A un corazón La madre que lo parió En tres veces Muérete ya Muérete ya Muérete ya Muérete ya Trollas al final En serio Ay la madre de Dios Que suerte he tenido Estamos yendo Estamos yendo Si es que están aquí Están ahí En todos lados Madre del amor hermoso Madre mía Madre mía Madre mía Que tensión Que montón De heces Infernales Que está hecho Osegas Si exactamente Montón de heces Infernales Bueno Buena la bella En serio Oseas Es que es Es que es Es que es Bueno mal Bueno mal Que yo que sé Que he tenido ahí La suerte de mi lado Madre mía Madre mía Madre mía Casi me lía Casi me lía El maldito De los nueve infiernos La que casi Me lía Uff Bueno Como podéis haber comprobado Hacer esto Cuando os haya un ghast Es mala idea Porque te puede trolear Bueno Vamos a subir Venga Vamos a hacer la jalera La escapada Por si acaso Madre mía Madre mía Madre mía No sé Ni cómo es posible Que no haya muerto En eso O sea Madre mía Madre mía Qué suerte Qué fortuna Todo lo que Penséis Es poco O sea En fin Empezamos Y se oye otro ghast O sea Como si no hubiera suficiente Con uno Hay más ghast Todavía Rondando Para tocarme las narices Bueno Bueno Vale Igual lo quito Mi trabajo Vale Ya está Migración Ya está Terminada Vamos a ir Tirando Estas Soneras Que me sobran Vamos a ir Corriendo esto Colocándolo Es increíble 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 Lo troll es que pueden llegar a ser Los ghasts Vamos a ir quitando esto De aquí Poco a poco Vaya mira Ya nos están esperando Los blazers Que majetes Uno menos Importante Llevar un arco Viene chetadito Bueno chetadito Eso Llevar un poder uno Pero vale Vale No hay ghast A la vista Eso es bueno Hay un par de blazer Eso es muy bueno Ya tenemos La primera Blazer Y por alguna razón Yo no consigo Un achievement Bueno Así es Esto Si estoy yendo Otro gas Vamos a frenar esto A ver que encontramos Vamos a ver Uy Ya están los blazers Calentando Literalmente Uh ¿Dónde? Joder Joder Un spawner Ahí Me he fijado Vamos a dejar Otro spawner Vale Por ahí Para volver Veo Sonsan Eso es bueno Uh Veo un Wither Skeleton Con cuidado Con cuidado Estos calientan Genial Me da una Piedra Perfecto Muy ricamente Tietos calera Con gravilla Por si acaso A la derecha Un dynamic Es un Etet Endo No sé exactamente Es un Callejón Sin salida Wow Que calera Más guapa Vale Por ahí Se baja Por ahí Se baja Eso es bueno Las cosas buenas Están abajo Sorrazo de lava Vamos a taparlo Bien No creo que Me molesto Por ningún lado Se ha hecho Raba Yo la apagaré En otro momento Vale Por ahí Se baja Muy muy bueno Tenemos ahí El spawner De gas a la derecha Tengo un gas Ahí Que ya Eso sí que no es bueno Pero bueno No sé Ahora no me pilla Mal El spawner Está ahí Esquivamos 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 Las pelotitas Vale No pisamos lava Que es malo Vale Vamos a usar Torchas Para Marcar las dos ¿Dónde? ¡Ja ja! ¡Qué cofrete! Armadura de oro Para mí ¿A mí? ¿A mí me voy a llevar esto Si acaso? Bien Voy a marcar Esto como cerrado Ya ha estado ahí ¡Wow! Aquí no hay nada Me lo marco también Tengo unos Tengo unos Betanazos Y arro Bien Otra madrita Bien Y ya está Esto es tomo Esto ya está visitado Vale Bueno esto es bastante grande Otro Otro Creo que es el mismo De antes Probablemente Vamos a ignorarlo Y ahí Hay un líder Esqueletón Y así Son las operaciones Blaise Disparándome Vamos por aquí Un poquito Flojillo ¡Ja ja! Te ha dado Tispringado ¿Dónde está el...? Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Estoy haciendo Rodeando y acosando Por gas ¿O qué? ¡Vamos! ¡Coge eso! ¡Ahí! ¡Pica! ¡Vamos otro! ¡Oh! ¡Fallaste! ¡Ja! ¡Tú no sabes Tienes ¿Dónde vas? Moreno ¡Vaya! ¿Cuántos places? ¿Cuánto distancia mejor? ¡Oh! ¡Me están calentando! ¡Para! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! A ver se apaga La calentura Bien Esqueleto con arco ¡Fuera! No me da ninguna blazlot Eso me gusta Vamos a ver ¿Qué tengo por aquí? ¿Esto es todo? ¿O qué? No creo ¿No? Vale Esta es la zona de la gamba No se tiene que ser más grande Por cojones ¡Hop! 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 ¿Cómo es posible que me queme ¿Cómo es posible que me queme? ¡Pero si le he dado! ¿Qué tipo es este? Vale, fue nada Bueno Estoy siendo un poquito gankeado Me han dicho Me estoy siendo un poco gankeado Maldito gas Pero si te estoy ¡Dando! ¡Venga, hombre! ¡Ana! O nada Malditos gas Que son inmunes a las balas Flechas En este caso ¡Pero bueno! ¿Pero qué me estás contando? Pedazo de pesado ¡Oh! Bueno, te quedo Y una ¡Hala! Muérete, pesado Dios Vamos Aquí No me da nada Un majo Aquí Muy bien Vale ¡Ah! Me ha dado ¡Qué puta! Nada Pues hoy Todos me tienen que pegar a mí Hola, cerdetes ¿Habréis visto por aquí? ¿Dónde tenéis la netherworld? ¿No me lo dices? No, la verdad Pues nada Estoy buscando Joder Joder Hoy Hoy En serio Parece que Me he levantado con el negro En serio Como pedo No me he levantado con el negro No me he levantado con el negro Pero sí No me he levantado con el negro Vale, corre Ole Joder, pues este es el mismo sitio Bueno, pues nada A ver si dejo de dar vueltas Hola Blaze Has fallado Blaze Claro, es que son dos spawners Justo al lado Hostia, pues se me está ocurriendo una cosa maravillosa Para eso Vaya que si Vaya que si Hostia, me están fusilando aquí Dos Blazes, uno ahí y otro ahí Dos spawners, en serio Jojojo Doble trampa de Blaze incoming Otro más Estoy ocupado ¿Por qué no te vas a la mierda? He dicho Vete a la mierda Dios Vaya, vaya, vaya Con que tenemos ahí un Un interesante ¿Otro? Oh Dios, Blazes En serio Digo a los Blazes A los Hola Blazes Sí, hombre Venga, hombre Doble Sí, sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? No, por aquí es por donde se vuelve Pues Pues, 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 pues Pues hemos dado toda la vuelta Con la tontería Tengo que explorar mejor ese sitio, eh He hecho un último avistacete Eres un pesado Gastros, cofones Un momentito Interrupción Ya volvemos otra vez Perdón por la interrupción Pero es lo que tengo en el directo Vamos a ver si terminamos de explorar esto Que creo que ya lo exploran entero, ¿no? En serio Me está empezando a tocar Oh ¡Hala, hala! Lo que se ha aparecido ahí ¡Hala! Creo que me están diciendo claramente Que es hora de largarse Hice una última exploración por la zona Encuentro algo, macho Uy, de lo que hay ahí Dos ¡Dos gas! ¡Hala! No, uno, no, no ¡Dos! Pues me temo que La fortuna no está de nuestra parte Estoy mirando y no veo No veo Cosa buena, ¿eh? Esta Netherfort no tiene Netherworld Irónicamente ¡Hala, adiós! Pesado Estoy mirando por si pudiera ver Pero no No veo ninguna otra fortaleza Por la zona Me temo que en la no hay Netherworld Mmm Eso no me gusta nada Hombre, como se se alinean en el eje Z A lo mejor hay más para allá Vamos a dar una última vueltecita Por si acaso Me he dejado algo No me voy a dejar mucho de la fortaleza Pero Se lo estoy echando un vistazo No Aquí acaba Pues nada Me temo que Va a haber que buscar otra Parece una tontería Pero ¿Eh? Va a haber que buscar otra fortaleza ¿Y qué tal si me deja de disparar? Pesado Una coge Bueno, pues nada Nos volvemos Qué lástima entonces Qué desafortunado incidente entonces Sin embargo Esta fortaleza tiene algo bueno De lo cual estoy muy contento Este spawner doble de blazes Casi uno enfrente del otro O sea que me gusta bastante Pero lo malo es que no tenemos fortaleza Digo no tenemos fortaleza No tenemos Netherworld disponible Lo que indica que tendré que buscar Otra fortaleza Pero bueno Vamos a volver al Overworld Ay, qué decepcionado estoy Tío Sí, vamos a volver a la superficie Vamos a volver al mundo normalete O no, qué demonios En el siguiente capítulo Seguramente exploraremos más Buscaremos otra fortaleza más Aunque parezca sorprendente Como no hay fortaleza Hay que buscarla Como no hay Netherworld Hay que buscarla Así de fácil Así que nada Igual En el mismo sitio donde Empezamos esta fiesta Es donde lo dejamos Espero que estéis disfrutando de este vídeo Si es así Pues le dais un like Es gratis Un like Un me gusta Para los españoles Y nada Aquí me quedo otra vez En la fortaleza de los infiernos Con los Me cago en la madre Quiero Au En serio Pues nada Danga Hasta ahí Ahora me ocupo de Espero que estéis disfrutando de esta serie Y eso Que Os la pique un pollo Aguu